En las informaciones, vamos a seguir hablando de las investigaciones en el caso de narcotráfico que vincula a efectivos policiales. Esto está en etapa de investigación que se sabe sobre la salida del país del narcotraficante Pedro Montenegro que estuvo en dos actos oficiales de la policía en Santa Cruz y además fue condecorado. Veamos. Al momento se desconoce, pero según el flujo migratorio, el último que se ha obtenido, él está fuera del país, según el último flujo migratorio. Con estas declaraciones, el director nacional de la Interpol informó que el narcotraficante Pedro Montenegro Paz, buscado por la policía de Brasil, huyó de Bolivia después de revelarse presuntos vínculos con el exdirector de la Fuerza Anticrimen de Santa Cruz, Gonzalo Medina. Si les digo flujo migratorio es porque para salir, ha salido a través de los controles que hace migración. Ha estado en Panamá, en Cartagena, Colombia, Argentina. Actualmente la policía trabaja para identificar el tiempo que el narcotraficante estuvo en Panamá, Cartagena, Colombia y Argentina. Bueno, primero que el señor Pedro Montenegro Paz no es que haya ingresado al país, él es boliviano, ha sido en la ciudad de Santa Cruz. Montenegro habría utilizado una identidad falsa para salir del país. Mi responsabilidad en Interpol empieza el 12 de febrero de este año y a raíz de esta persona que está siendo buscada, mi persona también está coadyuvando con la investigación en Santa Cruz. Estos cuatro días se han determinado ya algunos aspectos como la identidad de este señor que ha estado teniendo un flujo migratorio recurrente a diferentes países. Estos cuatro días se han determinado, ha sido un flujo migratorio recurrente a diferentes países.